Arden Ayes, el niño que rechazó una tablet por un iPad ha revolucionado las redes sociales. El pequeño es capaz de reconocer en menos de tres segundos el nombre de cualquier país, algo increíble para un niño de cinco años. Esta anécdota ha puesto a uno en más de un aprieto. Por ejemplo, a Justin Bieber, el cual admitió en una entrevista en un late show de la CBS que era muy malo en geografía. Una de las meteduras de pata del cantante fue que Canadá era un continente. Durante el famoso programa americano de Jimmy Kimmel, el presentador puso a prueba el pequeño Arden Ayes con una prueba de geografía. Eligiendo un país al azar proyectado en una pantalla, Arden era capaz de reconocer en menos de tres segundos el nombre del país, algo increíble para un niño de cinco años, pero es que ahí no queda todo, ya que era capaz de contar cosas tan históricas como la división de Yugoslavia. El hecho de que un niño de cinco años sepa tanto de geografía pone en un aprieto a más de uno. Sería el caso de Justin Bieber, el cual admitió en una entrevista en un late show de la CBS que era muy malo en materia de geografía. Una de las meteduras de pata del cantante era el afirmar que Canadá era un continente. Si ya le hubieran preguntado los países que conforman Yugoslavia, habría sido pedir demasiado. Esto demuestra que no es la edad la que hace más sabia, sino la actitud de cada uno. Aunque hay que decir que este pequeño es todo un genio de cinco años.